Muy buenas tardes tengan todos nuestros ciberescuchas. A lo largo de estos seis años de transmisiones de los diferentes programas de Claret TV, cada día se manifiesta más el espíritu de nuestro fundador San Antonio María Claret. Cada programa tiene su toque y temática especial y cada vez más personas disfrutan de sus contenidos, de las reflexiones y de los milagros que nos a lo largo de todo este tiempo se han dado. Y en mi opinión, cada uno de los programas ha dejado una huella imborrable en cada familia, en cada persona y sé que de alguna manera ha transformado la existencia de cada uno de nosotros. A lo largo de mis participaciones en Radio Claret desde los primeros programas de reconexión Claret y durante la pandemia en el programa día a día y dirigiendo ya desde hace cuatro años ininterrumpidamente el Rosario de Esperanza, sé que habrá nuevos programas llenos de contenido espiritual que agradarán a nuestra audiencia. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.